Para que se oigan bien las preguntas cuando las hago A las muy buenas, bienvenidos al toro por los cuernos Pido disculpas por la tardanza en conectarme Lo que pasa es que hemos tenido unos pequeños problemas de tipo informático No somos expertos y hemos tardado en resolverlo Pero yo espero que me estén ustedes oyendo Y que podamos empezar esta sexta edición en directo de al toro por los cuernos Bueno, en primer lugar, toda la gente me ha preguntado Sobre qué me parece el experimento que tuvo lugar ayer y antes de ayer en la ganadería del Pilar Y la verdad es que no lo he visto Lo único que he visto son pequeños fragmentos que me han mandado mis amigos Hombre, a mí en realidad me pareció demasiado pobre Es decir, enfrentarse a un toro adulto sin estoquearlo es llenar de argumentos a los enemigos Y yo creo que es una cosa que no se debía hacer Y luego, aquello estaba muy oscuro porque era de noche Yo creo que ha sido mejor lo que se han hecho en Juan Luis Freire y Valde Fresno Que simplemente han retransmitido tentaderos normales Es una cosa mucho más natural, es una faena campera que tiene lugar en todas las ganaderías Y creo que ha quedado mejor Pero desde luego, si se lidia un toro adulto hay que matarlo Y mucho mejor a la luz del día porque aquello estaba muy oscuro Pero en fin, yo creo que es la primera tentativa y poco a poco se irán perfeccionando Buenas tardes, Antonio Buenas tardes, Domingo, ya estamos aquí por fin Nos ha costado un poquito hoy Sí, sí, nos ha costado, nos ha costado Hemos sufrido un poco, pero en fin ¿Has visto qué bonito tengo el cuarto? Pues lo estoy viendo y estoy deseando que nos comentes y que nos enseñes todo lo que tienes ahí Bueno, pues he cogido dos pinturas de López Canito Una es un toro saliendo del toril Pues una estampa castiza de la fiesta Y otra es uno de mis toreros fetiches Rafael de Paula dando una verónica con un picador al fondo Tienen mucho sabor torero Son dos bonitos dibujos para ilustrar muchos carteles Tengo más, o sea que de López Canito lo iré poniendo Porque tengo bastante obra, porque somos muy amigos Y como digo, pues yo creo que ha sido el último cartelista tradicional Después, pues los carteles de toros han sido una cosa muy fea Muy modernista, que desde luego quien se posa delante de ellos No ve que es un cartel de toros Pero por lo tanto, Canito es un pintor muy castizo Y bueno, pues a mí me gusta su obra porque tiene mucho sabor torero ¿Sabes? Pues sí, la verdad que son muy bonitos Sí Y como dices, es una pena lo que se está aprendiendo de la tradición de la carcelería Totalmente Y también he traído libros Sí, eso te quería preguntar también ¿Qué libros nos has traído hoy para enseñarnos? Pues esta vez voy a hablar de mí mismo Ah, muy bien Como dijo Pacumbral, voy a hablar de mi libro Yo escribí tres libros en los años 2002, 2003 y 2004 Publicados por Alianza Editorial Que es un poco un acercamiento total a la fiesta de los toros En sus tres vertientes El torero, el toro y la lidia Que es la interacción entre el torero y el toro Entre el toro y el torero Fueron unos libros publicados por Alianza Editorial Como digo, en los años 2002, 2003 y 2004 Y bueno, pues son muy bonitos Están muy bien editados Aquí tenemos Revisión del Toreo Esta Revisión del Toreo Del año 2002 Esta fue mi primera obra Y esta obra Pues digamos que Fue tratada con muy poca misericordia Por los Digamos, por los personajes instalados En la crítica de los toros Unos decidieron ignorarme Otros decidieron ponerme a parir Lo que pasa es que a los aficionados les gustó bastante Y Todo el mundo coincide ahora mismo Que este libro pues es un clásico Y la prueba es que es muy difícil de encontrar Pues que hago en este libro Pues hago un repaso del toreo del siglo XX Agrupo a los toreros por distintos estilos Estaría El de los toreros poderosos Los toreros de Lidia Total Cuyo santo patrón sería Joselito Luego estarían los estilistas Cuyo santo patrón sería Fundamentalmente Belmonte Luego estarían los toreros verticales Cuyo santo patrón es Manolete También estarían Los toreros neoclásicos Que unen un poco A la estética de Belmonte Pues la técnica Y la ligazón de Manolete Y por último estarían Pues los exhibicionistas del valor Estarían los tremendistas Entonces en esos grupos En esos cinco grupos Pues pongo a todos los toreros Que en el mundo han sido En este siglo XX Y principios del XXI Ya hablo un poco de De su trayectoria Digamos que es una reivindicación De Joselito De Chicuelo y de Manolete Como coautores del toreo moderno Que como ya he dicho muchas veces No es obra exclusiva de Belmonte Belmonte pues aporta mucho Pero desde luego no lo aporta todo Y es la reivindicación A los otros que aportaron Luego este Es Avatares históricos Del toro de Lidia Esta es una historia Del toro de Lidia Es un libro Que a quien gustó muchísimo Es a Juan Pedro Domecq Aunque nunca lo confesó Pero años después Escribió un libro Que se llamaba Del toreo a la bravura Que vamos Se inspira muchísimo en el mío Por decirlo de una forma Sutil y suave Menos mal que el mío Es más antiguo Y aunque yo soy mucho menos conocido Que Juan Pedro Domecq Pues es evidente Donde se inspiró Por la antigüedad de los libros Menos mal Porque de otra manera Hubieran dicho de mí Que soy un plagiador Pues en este libro Se aborda la historia Del toro de Lidia Claro, es una obra Pues de mucha profundidad Yo sé que tiene defectos Pero yo creo que es un libro Que quien lo ha leído Le ha interesado mucho Porque ha descubierto Muchas cosas Sobre la evolución del toro Que no conocía Quizá este libro Vaya a ser superado En los próximos años Pues con las investigaciones De un especialista Como es Julio Fernández Pero tengo el orgullo De decir que a él Le gusta mucho mi libro O sea que Que bueno Y sobre todo Yo creo que En el ambiente ganadero Y en el ambiente De los interesados En este tema Yo creo que fue un revulsivo Porque aportaba Una serie de cosas Que nadie se había atrevido A decir Como por ejemplo Yo creo que Todo el encaste Alba Serrada Tiene tantas diferencias Con lo que es Murubi Barra Parladé Que en realidad No vienen del mismo sitio Aunque siempre se haya dicho Tradicionalmente que sí Pues bueno Yo aporto esa inquietud De la que luego Se ha hablado mucho Y han hablado mucho Pues otra clase De otros Otros historiadores Otros investigadores Y el último es Del paseillo al arrastre Pues aquí Lo que hablo es de la lidia Es decir Del encuentro entre el toro Y el torero E intento hablar Sobre todo Sobre todo alejándome De los tópicos Porque cuando nos sentamos En una plaza de toros Lo que oímos Muy a menudo Son tópicos Tópicos Y tópicos Pues por ejemplo Cuando el picador Se salta la raya Pues siempre hay alguien Que se pone a gritar Desaforadamente En el tendido Y parece que le está Dando un infarto Cuando en realidad Eso no tiene Ninguna importancia ¿No? Por ejemplo ¿No? Pues yo hablo Hago una pequeña historia De cómo ha evolucionado La suerte de varas Hasta el momento presente ¿No? O por ejemplo Pues ese auténtico Tormento En la plaza de toros De Madrid Con lo de cruzarse Y lo de meter el pico Pues aquí demuestro Que lo verdaderamente difícil No es estar cruzado Que eso es una defensa Del torero Sino lo verdaderamente difícil Es ligar los muletazos Quedándote en el sitio Que es cuando los toros Te pueden ver Y te pueden coger ¿No? Pues entonces Intento Pues hacer una Descripción de la lidia Alejada completamente De tópicos Porque los tópicos Son como cristales De deformantes Como lentes deformantes Que impiden al aficionado Ver las cosas tal cual son Pues yo intento Despojar la lidia De todos esos tópicos Y de todos esos apriorismos Y de todas esas ideas Prefabricadas Que tanto abundan En el planeta de los toros Y ver De una forma objetiva Y escueta Pues lo que es la lidia De un toro Y vuelvo a repetir Son libros que fueron Muy mal recibidos Por la crítica establecida Pero Que debieron gustar mucho A mucha gente Porque ahora son muy difíciles De encontrar Ah Y como dijo Alguerra Me fastidia La inmodestia Pero mucho más La falsa modestia Por lo tanto Como me fastidia Como Alguerra Mucho la falsa modestia Pues son libros Que están muy bien Y que yo les recomiendo Por supuesto Y desde luego Muchos dicen Que se han convertido En unos clásicos De la literatura De los toros Que es un comentario Que a mi me satisface Pues por supuesto Que si Domingo No pueden faltar En la biblioteca De ningún aficionado De los toros Y muchos nos preguntan Que donde se pueden conseguir Pues yo creo Que el mejor camino Que tienen Es dirigirse A la librería Rodríguez Tiene página web Simplemente que poner Librería Rodríguez En la calle Marqués de Zafra En el paseo Marqués de Zafra 31 Y ahí tienen Todos los libros De toros Que ahora están En el mercado Es con mucha diferencia La mejor librería De toros Y más o menos Todo lo que recomiendo Suele estar En librería Rodríguez Y si en ese momento No está Te lo buscan Y cuando aparece uno Te avisan Y te lo facilita Muy bien Pues bueno Un poco al hilo De los libros Voy a lanzar La primera pregunta De DQTLM Dice Buenas tardes Hace unos 10 años Hiciste un artículo Sobre Rafael Bómez El gallo Finalizaba ese artículo Diciendo que escribiría Un libro biográfico Sobre él No se anima a hacerlo Y bueno Te preguntan un poco Sobre tu último libro Que proyecto No lo quieres desvelar Pero decimos Cómo va Y cómo va evolucionando El libro Bueno El último libro El último libro El libro que estoy escribiendo Ahora va muy bien Lo que pasa Es que no quiero Desvelar de qué va Ni nada Sobre su argumento Porque Este es un mundo Muy caínita Y probablemente Alguien me copie las ideas Por lo tanto Prefiero Prefiero No hablar Sobre el último libro Sobre el trabajo Que estoy haciendo ahora Creo que lo tendré listo En un par de meses Y Muy bien Se podría Pues Publicar Pues en los albores De la temporada 2021 El libro va bien Pero no voy a decir El argumento No vaya a ser Que alguien me lo pise Porque es una cosa Bastante original Y con respecto A Rafael el gallo Pues a mi Rafael el gallo Es un personaje Que me fascina Y compro Todo lo que Lo que Se ha escrito De él Le recorto Artículos Tengo una enorme Fascinación Por el individuo Pero que es una fascinación Muy antigua Prácticamente Desde 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 mi infancia ¿No? Al leer El tomo séptimo De los toros de cosío Y Leer sus anécdotas Más Más graciosas Pues El personaje Me chocó Y luego por supuesto Ha sido un tolero Importantísimo El problema que tengo Es que Es que Es un libro Muy difícil de escribir ¿Por qué? Porque el gallo Tiene enormes lagunas En su vida Hizo unos viajes A América Que duraron Muchísimo tiempo Estuvo años En América Donde no se sabe Muy bien lo que hizo Estuvo totalmente perdido Por ejemplo Durante la guerra civil Pasó La guerra civil En el Madrid rojo Por lo visto Metido en una habitación Y tampoco se sabe Mucho que hizo Es decir El problema del gallo Es que Tiene muchísimas Etapas oscuras En su vida Y no encuentro La manera De desvelar Esas etapas oscuras Y por eso Pues voy Cogiendo información Voy recortándolo todo Pero siempre El proyecto Lo dejo para luego Está en mi cabeza Pero todavía No tengo La suficiente información Como para poder Escribir sobre eso Muy bien Pues seguro Que es el problema Que con que Publiques Todos los recortes Y todas las cosas Que tienes De una forma Medio ordenada Ya será Un libro Bastante interesante Bueno y pasamos A las siguientes Preguntas Nos comenta Xavi Márquez Y luego Enlazo con otra Pregunta Del Sergio Gracia Campos Pero te pregunto Yadri Seguro que te acuerdas Hace un año Justo hoy Que corrida Viste Y donde estaba Pues si que me acuerdo Si que me acuerdo Porque es una corrida Fue el día De Pablo Aguado De las cuatro orejas En la maestranza De Sevilla Nada más y nada menos Y que es una tarde Que para mi Es muy importante Porque La verdad es que Pablo Aguado Ya me gustaba Me acuerdo un día En Arganda del Rey Siendo novillero Pablo Aguado Que En unas circunstancias Bastante duras Porque Arganda Es un cuadrilátero No perdón Es un rectángulo Con tubos Es un sitio Donde se lidia Con mucha dificultad Impone mucho A los toreros Porque digamos Que te ves metido En una jaula Con un toro Donde Los novillos Son toros Pues le vi ya Con una tranquilidad Con una suavidad Con una elegancia Con una parsimonia Que ya me Me impactó Me había hablado Muy bien de él Un gran aficionado Que vive en Barcelona Que se llama Alberto Taurel Que es Uno de los aficionados A los que yo doy más crédito Y ya me había hablado Bien de él Porque lo había visto En Olivenza Y ya le había llamado La atención Por tanto Yo le tenía En la lista De los futuribles Pues desde el principio Desde la novillada Aquella Que le vi por primera vez En Arganda Y siempre le he seguido Con mucho interés E intuía Que podía romper En algo grande Pero claro La explosión De Sevilla De hace un año Fue de tal dimensión Mi gozo Fue tanto Que como se me va a olvidar Y como me voy a olvidar Cuando a los pocos días En Madrid Hizo una faena Inspiradísima Un toro de Montalvo Un toro al que no mató Pero que desde luego Yo creo que esa faena Ha quedado en los anales De la plaza de Madrid Como modelo de buen toreo Es decir Hacía mucho tiempo Que no salió un torero Con tanta clase Un torero tan sutil Un torero que acaricia Tantas las embestidas Un torero tan elegante Un torero que no hace Ningún teatro Ni vende nada Por lo tanto Como se me va a olvidar La corrida que vi Que vi hace un año Que por cierto Podías haberla visto tú también Porque me acuerdo Que te invité Pero no podías venir Calla Domingo Calla Que eso Lo tengo yo grabado Pero vamos Es el fondo del alma Bueno pues sí Claro que me acuerdo Ha sido uno de los hitos De mi vida de aficionado Por supuesto Y otra cosa Cuando salí de la plaza Me dije a mí mismo No voy a verla en la tele Porque no me quiero No me quiero No quiero Ensuciar el recuerdo Ni aminorarlo Pero resulta que En estos tiempos del coronavirus Un día la puso Canal Toros Y la vi Y lo más increíble Es que en la pantalla No baja Ni un entero En calidad Incluso en la pantalla Sigue siendo una cosa extraordinaria Y me gustó mucho Volver a verla Pues sí La verdad que Yo por motivos profesionales No Por trabajo No pude ir a Sevilla Pero Lo disfrutamos mucho Viendo en televisión Y en casa Nos pusimos Todos a torear Después de ver esa corrida Claro que sí Claro que sí Y bueno Creo que antes he dicho Que era Xavi Márquez No era otra persona Israel Rodríguez Trinidad El que El que nos hacía una pregunta Sobre el aniversario Y Manuel Martín Ciudad Israel Rodríguez Trinidad Ya hablando de Pablo Aguado Nos dice que Pablo Aguado Intenta torear A todos los toros igual Y que a ninguno Le baja la mano Para no descomponer su figura Ninguno nos engancha delante Por lo mismo Y creo que Cada toro Tiene su faena No todos la misma faena Yo creo que Este señor Tiene bastante razón Mi admiración Por Pablo Aguado No me impide Ver sus limitaciones Pablo Aguado Es extraordinario Con ese toro De embestida pastueña Con ese toro Suave Con ese toro Que Vamos Con ese toro Que embiste a media altura Muy despacio Es el mejor de todos Pero sí que es cierto Que no es tan bueno Que no es tan bueno Con ese toro Más repetidor Pues al que hay que Empapar más en la muleta Y hay que llevarle Más toreado Y más hasta el final Digamos Aquel Que precisamente Para abarcar la embestida Pues te exige Violentar un poco La estética Es que este señor Tiene razón Con ese Toro Pablo Aguado Brilla menos Es cierto Tendrá que aprender A estar igual Deducido Con ese toro Que con el toro pastueño Pero también Otra cosa buena Le hemos visto Aguado con toros Muy malos Y ha estado Con muy buen oficio Y muy por encima De ellos Es decir No es ese artista Inconstante Que se limita A esperar el toro De su gusto O no es ese Artista Frágil Que se viene abajo Cuando el toro Es difícil Y embiste mal Y tiene problemas No Intenta estar por encima Y normalmente Suele estar Con mucha dignidad Pero sí Es decir Con ese toro Que repite Por abajo No ha logrado La misma calidad Ni la misma sutileza Que con el toro pastueño Esa es una asignatura Pendiente Que esperemos Que a base de torear Pues la supere Pero sí Tiene razón Nada es perfecto Ni siquiera Joselito el gallo Era perfecto Que decían Que mataba Con un tranquillo Era efectivo Pero no era estilista La suerte de matar Nadie es perfecto Pues sí Al final Lo bonito De la taroma Que es que cada Toreo aporte Lo suyo Y que si no Pues como se dice Que salen todos los poderes Cortados por el mismo patrón Como dicen Que ocurre En las escuelas taurinas Ahora pues Al final Cuando se aburre La gente Eso es Bueno y pasamos A la siguiente pregunta Esta es la de Chavis Márquez Muy concreta Hola Domingo ¿Podrías hablarnos Un poco de la historia De la coleta De los toreros? Bueno pues Hay que decir Que el toreo A pie profesional Surge en el siglo XVIII Entonces En el siglo XVIII Los hombres Llevaban el pelo largo Entonces claro Para ponerse delante Del toro Se tenían que recoger Los toreros El pelo De alguna manera Y entonces Se hacían una coleta Que cubrían Con una redecilla Si vemos las fotos Perdón Las fotos Si vemos los cuadros De Costillares De Pepeillo De Pedro Romero Llevan La Llevan La Una coleta Debajo De una De una Redecilla Paquiro Que es el Napoleón De los toreros Y es el que Cambia la indumentaria Y el que empieza A vestir Con trajes de luces Tal y como son ahora Por cierto Se inspiró En los Mariscales Del ejército De Napoleón Que iban llenos De dorados Y de entorchados Que los había visto Durante la guerra De la independencia Pues bueno Paquiro Quita la redecilla Comprime la coleta En una tira Muy estrecha Y además Se pone una moña Por encima De la coleta Y a partir de ahí Es el símbolo Profesional Es decir El muchacho Que se quiere Dedicar a la profesión Torera Lo primero que hace Es dejarse coleta Y claro Como ya son unos tiempos El siglo XIX Donde la gente Llevan los pelos cortos Pues claro El muchacho Que tenía coleta Pues lo que estaba Advirtiendo a toda la sociedad Es que quería ser torero Y por supuesto El muchacho Que se dejaba coleta Pues escandalizaba A sus padres Porque era el aviso De lo que quería ser Pues una profesión Muy peligrosa Y una profesión Donde el triunfo Es difícil Entonces A partir de Paquiro La coleta Se convierte En un símbolo Profesional Por supuesto Cuando los toreros Se retiran De la profesión Se cortan La coleta Pues por ejemplo Hay fotos Muy curiosas Del día Que se cortó La coleta Lagartijo En 1913 O cuando se la cortó Guerrita Normalmente No se hacía En la plaza de toros Era una ceremonia Familiar Se la solía cortar La esposa Que estaba muy contenta Por que su marido Volviera a casa Y el primero Que se corta La coleta Bueno El primero Que usa un añadido Una coleta postiza Y no una coleta natural Es Rodolfo Gaona Erróneamente Se cree que es Belmonte Belmonte fue el segundo El primero Que lleva una coleta postiza Es Gaona Y la costumbre Surtirá tal efecto Que Ya pues En los últimos años De los años 10 Y en los primeros años De los años 20 Pues ya Es el añadido Que todos conocemos Pero El añadido Que se ponen Para torear Sigue siendo El símbolo De la profesión La prueba es que Se la siguen quitando El día que se retiran Y por cierto Ahora está reducida A los toreros de a pie Porque Hasta los años 20 También de este siglo También la llevaban Los picadores Los picadores Como eran toreros También peinaban coleta En cambio Cuando los toreros Decidieron Los toreros de a pie Cuando los toreros de a pie Decidieron ponerse la postiza Los picadores Directamente se la quitaron Pero hasta los años 20 También llevaban coleta Los picadores Y a pesar de que es postiza Sigue siendo el símbolo profesional De los toreros de a pie Pues yo creo que ha quedado Muy bien respondida Esta pregunta Y nada Estoy Colocándola y organizándola Todas Pero bueno Voy lanzando Alguna más Santiago Eduardo Nos da la enhorabuena Por el programa Que se nos pasa Se le pasa la hora Muy entretenida Y se preguntan Sobre las esculturas Que hay en las plazas De todos Bueno Dice América Francia y España Que cuáles Cuáles serían tus favoritas Esculturas taurinas Si Pues mi favorita Entre todas las demás Es la que hay en Gelbes Sobre Joselito el gallo Gelbes es el sitio Donde nació Joselito Un 8 de mayo De 1895 Es decir El viernes se cumplieron 105 años Y muchos años después Pues coincidiendo Con el Cincuentenario De 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 su muerte Pues el ayuntamiento De Gelbes Hice una estatua De tamaño natural Que Que Voy a visitar Muy a menudo Siempre que estoy en Sevilla Y es una estatua Que me Que me Pues que Que me impone mucho Que me gusta mucho Es mi favorita Y luego Mi segunda favorita Es la de Belmonte Hecha por Venancio Blanco Muy modernista Pero su cara Se ve perfectamente Y además Tiene un agujero En el Belmonte En el pecho Y si te pones por detrás Ves exactamente La puerta del príncipe De la maestranza Me parece Que es una Escultura Absolutamente genial Por cierto Todo lo que hizo Venancio Blanco Es genial El hijo Del que fue Mayoral De Argimero Pérez Tabernero Ha sido un auténtico genio Es decir Las suertes de varas O los toros Que hace Venancio Blanco Son espectaculares Además Digamos que trabaja El vacío como nadie Es decir No es una escultura De corte figurativo Y hay muchas cosas Que están omitidas Pero precisamente Esas omisiones Hacen que capten Movimiento como nadie Les recomiendo Que vayan a Salamanca Y vean toda La exposición Taurina permanente Que hay Sobre Venancio Blanco Hay una tauromaquia De Venancio Blanco Que es digna De ser vista En los dominicos Porque Llama mucho la atención Y por último Me encantaría Lo conozco por fotos No No he llegado A verlo en directo Pero me encantaría Ver el grupo escultórico Todas las esculturas Que hay A tamaño natural En la Plaza México Porque Digamos que son Me parece que De Alfredo Just Un Heredero O un seguidor De De Venyure Y Que ha sido un gran escultor El mejor escultor Quizá Dicen Bueno pues Me gustaría mucho Ver la colección De esculturas Que hay en la Plaza México Porque También son a tamaño natural Y son muy naturalistas Esperemos que pueda Ir a verlas Pues un año de estos Pero vamos Mi primera escultura Es Joselito Y mi segunda escultura Es la de Belmonte De De Venancio Blanco Una realista Y la otra Y la otra abstracta Pero las dos magníficas Pues pasamos a la siguiente pregunta De Pablo S.M. Ramos Bueno Son tres en una Algunas un poco más largas Buenas tardes amigos Me gustaría saber La opinión de Domingo Sobre José Luis Ramos Sobre el campeño Banderillero Del que solo sabemos Yo creo que son Dos preguntas distintas Sobre el campeño El campeño Se llamaba Antonio González Por eso yo creo que son Dos preguntas distintas Y luego José Luis Ramos Es un matador de Salamanca Amigo mío Empiezo por el campeño Pues yo le vi morir Yo le vi morir Aquel 22 de mayo de 1988 En la Plaza de Madrid Toreaba el campeño aquel día A las órdenes de Joselito En una corrida Donde confirmaban la alternativa Sus antiguos compañeros de la escuela El fundi y el bote Ese cartel Se había dado ya En Villaviciosa de Odón En septiembre del 87 Corrida en la que también estuve Es decir En Villaviciosa de Odón Joselito da la alternativa A sus dos compañeros De escuela Al bote y al fundi Y le confirmó la alternativa En el San Isidro siguiente Un 22 de mayo Y el toro Vitola De Antonio Arribas Pues en el tercio de Banderillas Hidió en el cuello Al campeño Y falleció A resultas de esa jornada A los pocos días Una vez que finalizó San Isidro Se hizo un festival taurino Para recoger fondos Bueno pues el campeño Pues era un tercero Ese torero Que solo pone un par de banderillas En cada toro Y da la puntilla Y bueno pues la verdad Es que Le vi muchas veces A las órdenes De otros toreros Ese año Se había colocado En una cuadrilla de lujo En la de Joselito Y tuvo la desgracia Pues de De fallecer En las astas En las astas De un toro Digamos que junto a Félix Almagro Y a El coli Pues son los tres hombres Que han Perdón Son cuatro Félix Almagro En el 39 Novillero Pascual Márquez En el 41 Matador de toros En el coli En el 64 Banderillero de toros Y el campeño En el 88 Banderillero de toros Son los cuatro hombres Que han muerto En la enfermería De la plaza de toros De las ventas Bueno pues a mi me tocó Ver lo del campeño Fue una cosa muy triste Tuvimos la impresión Inmediatamente De que le había hecho Mucho daño Porque eso Es que le cogió la yugular Y lo degolló Una auténtica pena Pero la fiesta De los toros Tiene estas cosas Pero vamos Me acuerdo perfectamente De la desgracia Y me acuerdo de su traje Iba vestido de celeste Con pasamanería blanca También me acuerdo De lo tenso de la tarde Me acuerdo que el fundi Dio la vuelta al ruedo Dando la espalda Al tendido 7 Que a pesar de las circunstancias Dramáticas En las que se estaba Desenvolviendo la corrida Pues estaba durísimo Porque Pues había Una sensación De que ese hombre Pues Estaba gravísimo Y que era muy probable Que muriera Como sucedía al final Me acuerdo muy bien Fue aquello muy duro Y con respecto a José Luis Ramos Pues es muy amigo mío José Luis Ramos Entonces a ver que digo Ramos Ha sido un torero De mucha clase Con un gran concepto clásico Pero que ha matado muy mal Y precisamente la espada Pues le ha cerrado Muchísimas puertas Le hemos visto Cuajar algunos toros En Salamanca Magníficamente Con muchísimo gusto clásico Muy buena mano izquierda Me acuerdo de un toro En Madrid también Una tarde Una tarde con Sánchez Puerto Y Marco Girón Sería Pues a primeros de los 90 El año 90 91 Un torero De mucha clase Y Pero que mataba Muy mal Y eso Y eso ha hecho Pues que Pues que al final Pues No Su carrera No cuajara Pero Los que le hemos visto Pues ha sido un torero Que nos ha gustado mucho Porque tenía un gran concepto clásico Por supuesto No vendía nada Nunca provocaba al público Era un torero Absolutamente esclavo Del buen gusto Y además tenía Un cierto valor Para hacérselo al toro Lo que pasa es que luego Con la espada Se le iba todo al traste Y también me acuerdo De un momento muy duro De Ramos Que fue el día que debutó En la Feria de San Isidro Del 87 Que le pegó un córnalo En un novillo de chopera Que le pasó El pulmón del avalado Bueno Pues fue capaz De rehacerse de eso Tomó una alternativa De lujo en Salamanca En el año 88 Precisamente el día Que se despedía Capea Aunque luego volvió Capea cortó un rabo El otro fue Litri La corrida de buen día Y luego Pues tuvo una carrera Pues en posiciones secundarias Pero muy digna Y desde luego Cada vez que toreaba en Salamanca Cuajaba un toro Aunque luego no lo matara Y nada Y pues ahora Se dedica a los menesteres taurinos A embarcar toros Y cosas de esas Y le deseamos mucha suerte Y cuando voy Por Ciudad Rodrigo Me gusta mucho Hablar de toros Coletas Estupendo Pues Muchas gracias Por contestar La pregunta Y bueno No se ha estado Antes hablando De la coleta O lo que se conoce Para el añadido Un poco en relación Ramón Rivera M Dice Buenas tardes Nacho Domingo ¿Qué opinión les parece? ¿Qué opinión Le parecen Las cenas usadas Hoy en día? Creo que Emilio Justo Es el que más respeta El arte de la certería Bueno Aprovecho Que alguna vez Nos han preguntado Lo que tal Que tendríamos que hacer Un programa completo Sobre la historia Del traje de luces Pero Pero bueno Si respondiendo a esto Un poco Podemos ir con eso Bueno Pues Tenemos proyectado Un programa Sobre Sobre el vestido De torear Y El maestro De ceremonias Va a ser Enrique Vera El que fue torero Y ahora es sastre De toreros E hijo De Una gran sastra Tenemos pensado El programa La cosa es Cuadrar agendas Y que se puede hacer Pero vamos Eso lo vamos a hacer Un 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 programa Sobre la historia Del vestido de torear Coincido con El aficionado A mi me parece Que Emilio de Justo Es el que mejor viste Con mucha diferencia De todos los toreros Actuales Da gloria Ver como va vestido Con esos trajes De chorrillo Largo Y con esos vestidos Clásicos Y muy cuajados Con los bordados También más Más tradicionales Y con colores Pues con colores También Pues De mucho empaque Como es un negro Un burdeo Un verde Me encanta Emilio de Justo Reivindica El traje de torear Porque en estos últimos años Se está vistiendo Muy mal Hubo una reivindicación En los años 80 Después de estar Muchos años Vistiendo los toreros Muy mal En los años 80 Se vistió muy bien Por ejemplo Esplá volvía a sacar Los vestidos De chorrillos largos Capea Del que nunca se ha hablado Pues iba vestido Muy bien Siempre con Con vestidos Muy cuajados Curro y Paula También con aquellos Azabaches Con el chaleco de oro Daban mucha distinción Con su vestido A las tardes de toros En los 80 Hubo una reivindicación Del bien vestir Pero en estos últimos años Han sido horrorosos Esos vestidos Que tienen la piedra blanca Que es horrible Porque no hace contraste Con la seda Del terno Esas fajas Cosidas al chaleco Que son absolutamente horrendas Esas camisas de camarero Sin chorreras Que son espantosas Esos nudos de corbata Que parecen Que se van a orcar Esos vestidos De poco bordado Que parecen Un pijama En estos últimos tiempos Se ha vestido Muy mal de torero En estos últimos años Y desde luego Emilio de Justo Reivindica la tradición Porque además Pasa una cosa Se ha llegado A tal perfección En el vestido De torear Que cualquier novedad Lo único que suele hacer Es estropearlo Digamos que Aquí Todo lo que no es clásico Pues en realidad Es feo Y por tanto Yo creo que la línea Y la senda Que hay que seguir Es la de Emilio de Justo Que además Es un gran torero Digamos que La vestimenta De Emilio de Justo Está en directa relación Con su gran concepto Del toreo Que es el más clásico De todos Es decir Viste Como torea Muy bien Pues a ver si pronto Se normaliza la situación Y podemos ir a hacer Ese programa Que tenemos Que tenemos abordado Ya desde hace Desde hace tiempo Y que estamos deseando De hacer la verdad Eso es Bueno Ahora vamos Voy a leer un poquito Porque voy a enlazar Dos preguntas Que van sobre Las críticas Ahorinas Entonces Van un poco de De lo que fue A lo que es Sergio García Campos Dice Buenas tardes Domingo Me gustaría conocer Su opinión Sobre los críticos Taurinos Joaquín Vidal Y Barquerito También me gustaría Saber Quien ha sido En su opinión El mejor comentarista Que haya narrado Corrieras de Toros De Televisión Gracias Un poco al hilo Con esto Otra pregunta De José Manuel Soria Marín Buenas tardes Domingo Te tengo una pregunta Que llevo tiempo Dándole vueltas Quisiera saber Si piensa Que en la actualidad Los medios Están tratando De confundir Al aficionado Tergivensando El concepto De nobleza Ya que llaman Nobles A toros Simplemente Repetitivos Y sin peligro Haciendo creer Que son bravos Desalzando de esa forma Los toros Mediocres Que son cómodos Para que los toreros Puedan pelear De forma especulativa Pues yo empiezo Por el final Luego si queréis Pues vamos a criticar A Vidal Vamos a criticar A Navalón Vamos a criticar A quien sea Pero Estos señores Tienen una cierta entidad Mientras que La crítica actual Es la peor De la historia De las corridas de toros La peor La peor Porque Por ejemplo En los años 40-50 Estaban todos comprados Por los toreros Pero como sabían de toros Decían cosas sensatas Y además escribían bien Y luego en los años 70-80 Pues fue una crítica muy dura Que a veces cometió injusticias Pero que tenía un fundamento A lo que decía Pero es que ahora Es una crítica Totalmente ignorante Y además puesta Al servicio De los intereses Del negocio Y de los toreros Vamos Estoy convencido De lo que estoy diciendo Nunca ha habido Una crítica taurina Peor que la actual Claro Es lógico Que los medios Que pagan los toreros Pues los portales Las revistas profesionales Pues digan Lo que los toreros quieren Eso tiene una lógica Digamos que Están a las órdenes De quien les sostiene Lo que es increíble Es que esa misma mentalidad Se haya trasladado A los críticos Aparentemente serios Que están en los medios Aparentemente independientes Desde luego Hay una rendición Total De la crítica taurina A los intereses del negocio Y efectivamente Como apunta el señor Pues hay un gran afán De despistar Y sobre todo Una cosa que me llama La atención Aparte por supuesto De que Lo que se exalta No es la bravura Sino la bobería Del toro También una cosa increíble Es como se tapa A los toreros En sus fracasos Siempre la culpa La tiene el toro Cuando ahora mismo Estamos asistiendo A unos toros Muy nobles Muy colaboradores Y muy fáciles Para el torero Y normalmente Quien los suele malgastar Es el mediocre de turno Que está enfrente de ellos Una cosa increíble Es como Es como Se tapa la mediocridad De los toreros Y como se ensalza Hasta el delirio Actuaciones Que son totalmente vulgares Si, si La crítica ahora mismo Está fatal Y es muy responsable Del desbarajuste Que hay en la fiesta De los toros Se necesita Una nueva crítica De toros Felizmente Lo bueno es que Nadie les hace caso Porque ahora La gente normalmente Se fía más De lo que les cuento Un amigo Y además Gracias a las nuevas Tecnologías Prácticamente tienes Imágenes de los festejos En tiempo real Felizmente Tienen muy poca influencia Pero nunca ha habido Una crítica tan nefasta Como la actual Con respecto a los críticos Pues Joaquín Vidal Bueno Me han preguntado Por Joaquín Vidal Y por Barquerito Y con los dos He tenido Bastante relación Joaquín Vidal A mí Joaquín Vidal Me parece un crítico O sea Me parece un escritor Costumbrista estupendo Diría más Es mejor escritor Costumbrista Que Cañabate Sus crónicas Son muy divertidas Hasta tal punto Son muy divertidas Que enganchó A la crítica de toros A mucha gente Que en realidad A los toros No le gustan Pero la La crítica de Vidal La leían Porque pasaban Un rato Muy ameno De excelente literatura Por lo tanto Como escritor Costumbrista Vidal me encanta Ahora Como crítico Taurino Pues Y vuelvo a repetir Hablé bastantes veces Con él Por ejemplo Hubo una época Cuando yo era un muchacho Y no tenía coche Normalmente Me venía siempre De Valdemorillo En el coche De Joaquín Vidal Y íbamos comentando La corrida Luego Pues como crítico Pues yo creo Que tenía Una muy buena intención Es decir Él estaba convencido De que lo que decía Era lo bueno Quería una reivindicación De la fiesta Pero el problema A veces Es que era Era esclavo De ciertos tópicos Que no son ciertos Por ejemplo La obsesión Con el pico Y el cruzarse Eso hacía Que muchas veces Sus Pues Sus crónicas Estuvieran Totalmente Totalmente Como se dice Pues totalmente Desviadas Y totalmente Desajustadas Porque Lo verdaderamente Importante No es cruzarse Lo verdaderamente Importante Es quedarse En el sitio Y aguantar allí Sin moverse El mayor número Posible De embestidas Del toro Estaba a veces Muy desenfocado Y luego Lo malo Es que muchas veces Sus crónicas Fueron Utilizadas Por los antitaurinos Para Zairir a la fiesta Tenía esos dos problemas Pero vamos Como Como escritor Costumbrista Excelente Y como persona honrada Una persona Que nunca se dejó Comprar Ni nada de eso Si se estará De acuerdo con él O no se estará De acuerdo Yo muchas veces Estaba en desacuerdo Pero lo que es evidente Es que era un hombre Honrado Que decía exactamente Lo que pensaba Y que decía Lo que él Pensaba que era bueno Para la fiesta Por lo tanto Vaya desde aquí Mi máximo respeto Dentro de la discreción Y de Barquerito Pues Barquerito Es un fenómeno Barquerito Ha sido el último grande Tiene otro estilo Distinto al de Vidal Es una persona amable Con los pereros Pero sabe mucho Y a mí me encantaba Sobre todo De muchacho Me acuerdo que Diario 16 Tenía Un Extra De toros De 8 páginas Todos los martes Pues Durante los años 80 Que yo Pues compraba Todos los martes Al diario 16 Para leer ese extra De 8 páginas Y me enseñó mucho Barquerito Mucho 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 Y desde luego Aquellas crónicas Aquellos resúmenes Que hacía De las ferias Eran modéricos Un crítico amable Un crítico ponderado Un crítico sensato Un crítico que se piensa mucho Las cosas Antes de dar un palo Pero también muy ecuánime Que sabe contar muy bien Lo bueno Tengo Una excelente opinión De Ignacio Álvarez Vara Alias Barquerito Y además Creo Que 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 soy su amigo Por lo menos siempre Que nos vemos Me demuestra Un enorme Un enorme afecto Y es mutuo Pues bueno Tenía una pregunta Preparada De Lombardero Lombardero Nos ha hecho otra Relacionada con lo que Estás hablando Dice Cuéntanos lo de Vidal Y la tumba Cristo Bueno Pues Vidal estaba Bueno Pues la tumba Cristo Era una señora A la que yo conocí Que era una señora Muy discreta Que no Que no Que la mujer No 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 hablaba Por no pecar Pero digamos Que tenía Unos pechos Muy generosos Y además Iban apretados En un corsé En un corsé Restallante Entonces llevaba Una cadena Y la cadena Se remataba Con un crucifijo Entonces El Cristo No iba colgado El Cristo iba tumbado En los pechos De la señora Y por eso La llamaban La tumba Cristo Era una señora Que iba al andanada Que no decía La mujer ni pío Muy prudente Muy callada Pero todos los abuelos Que iban a la andanada Pues Pues Contaban historias De ella Absolutamente Picantes Vamos Era Era la salsa De 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 la andanada Aparecía Y había una enorme Expectación Entre todos los abuelos Porque Aquella andanada Era muy variopinta Estaban los abuelos Y estábamos los estudiantillos Allí todos juntos ¿No? Y la tumba a Cristo Y algún aficionado Tieso Pero muy buen aficionado Como por ejemplo Juan Antonio Gómez Gómez Que Dios le tenga en su gloria Bueno pues llegaba La tumba a Cristo Y todos los abuelos Estaban allí Vamos Babeando Y se contaban Historias de ella Pues eso Muy sicalípticas Se le atribuían Ciertas profesiones Vamos a decir Eh Bueno pues Se le atribuía La pertenencia A la profesión Más antigua del mundo Y tal y cual Pero en realidad Eran todos rumores Porque aquella buena mujer Nunca abrió la boca Ni dio lugar A ningún equívoco Pero si si Llevaba un Cristo Que más que colgó Iba tumbado Y vamos Yo me acuerdo Perfectamente De aquella señora Si si Y bueno pues Vidal Que era un gran Crítico costumbrista Como hemos dicho Pues Pues alguna vez Hizo referencia Hizo referencia A ella En alguna de sus Me parece que Que habla de ella En el Torreos Grandeza Que es un libro Costumbrista Muy curioso Y que les aconsejo Eh Pues hace referencia A ella Y en alguna otra crónica Pero Vidal en realidad Sabía que existía Porque alguien se lo contaba Pero Vidal estaba En el Tendido Bajo Y la tumba Cristos estaba Con nosotros En la andanada Si si Una mujer Que no abría la boca La pobrecilla Pero que se le atribuían Toda clase De aventuras Psicalípticas De esto que estoy Hablando yo Pues Han transcurrido 40 años Si si Ese personaje Existió Lo increíble De Vidal Es que nunca Hablara de Paquillo Que Paquillo Era Era un tipo También Muy curioso Y que Y que Con el que nos Con el que nos Reímos mucho Y que otro día Pues hablaré de Paquillo Porque Paquillo desde luego Con su Con sus Diarias actuaciones En la andanada Pues desde luego Nos libraba De las tardes Aburridas Otro Otro día Hablaré de él Muy bien Al final Eso es una de las Cosas bonitas Que tiene la plaza De todos De Maris Con lo largo Que es San Isidro Y todos sus domingos Pues al final Se crea un ambiente Y Que se conoce Todo el mundo Y Es más que todos Al final Efectivamente 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 Bueno Venga Voy a contar Voy a contar Un poco Lo de Lo de Paquillo Porque es gracioso Bueno Primero Paquillo No pagaba la entrada Paquillo estaba Al merodeo Estaba al merodeo En las taquillas Y se te acercaba Y te decía Hermano Hoy por ti Y mañana por mi Yo soy un gran Aficionado a los toros Pero no tengo un duro Y me duele en el alma Perderme la corrida Tendría usted la amabilidad De comprarme una andanada De sol Y la gente se la compraba Porque eran muy baratos Los toros en Madrid Y la gente se la compraba Por ejemplo Mi amigo Bene Le compró muchas Total Que alguien le invitaba Bueno Total Que Luego en la Andanada Pues Cuando la corrida Se iba desarrollando Pues en mala dirección Pues se le explicaba Que es lo que estaba haciendo mal El torero Que es lo que tendría que estar haciendo Por lo tanto Siempre había algún cachondo Que decía Pero joder Es que no te entendemos bien Demuéstralo Y tal y igual Entonces el tío se levantaba Y empezaba allí a dar Naturales y derechazos Allí en la andanada En la que era un cachondeo ¿No? Y luego Pues iba muy mamado A veces ¿No? Total Que alguna vez Alguna vez Alguna vez Se resbaló Bajó rodando Todos los escalones De la andanada Y no cayó al tendido De puro milagro Vamos ¿Sabes? De puro milagro Y luego Pues eso Bebía mucho Y la más gorda Que le he visto Fue una vez En la calle Alcalá Que también estaba Estaba criticando A no sé qué torero Y tal Y le dijo uno Bueno, bueno Tú aquí mucho hablar Pero tú no te has puesto Delante de un toro Estoy harto De esta gente Que mucho hablar Pero no tiene cojones Para nada Y dice Paquillo Que no tengo cojones Insinúas que yo No tengo cojones Y cogió Y se plantó De rodillas Delante del autobús De la empresa Municipal De transportes Se puso de rodillas Y le gritaba Al autobusero Mátame Hijo de puta Mátame Total Que hubo que cogerle Ahí entre muchos Quitarle de allí Bueno Montó un cirio En la calle Alcalá De puta madre Vamos Y luego Una cosa muy curiosa Es que se pasaba La tarde preguntándote De dónde eran los De dónde eran De dónde eran Los toreros Históricos Y yo Aposta Sabiendo muy bien De dónde eran Todos los toreros Históricos Yo aposta Siempre le contestaba mal Y dice A ver muchacho De dónde era Rafael Molina Lagartijo Y yo decía De Sama de Langreo Asturias No hombre no Lagartijo Era de Córdoba De Córdoba A ver chaval De dónde era Manuel Jiménez Chicuelo Y yo decía De Baracaldo Vizcaya No hombre no Manuel Jiménez Chicuelo Era de Sevilla De Sevilla A ver chaval De dónde era Rafael Ortega Y entonces yo decía De Vilanova Y la Yeltrú Barcelona No hombre no Rafael Ortega Era de San Fernando Provincia de Cádiz Total que se pasaba así Toda la tarde Preguntándome Y yo contestando Mal aposta Y de repente Me preguntaba Por un torero Poco conocido Por ejemplo A ver chaval De dónde era Eugenio Fernández Angelete Y entonces esa yo Con toda la mala leche Se la contestaba bien Y le decía De Baños de Montemayor Provincia de Cáceres Me decía Bien muchacho Bien Ya vas aprendiendo Y así estaba Busto a la tarde Aburrido ¿Sabes? Sí, sí Qué tipo Y lo increíble Porque también Le conocía Claro También había oído Hablar de él Es que Vidal Pues no dijera Nada de aquel tipo Porque Ya te digo Que tiene lo suyo Parar un autobús De la empresa Municipal de transportes Allí Puesto de rodillas En un desplanting Verosimil ¿Sabes? Hace muchísimo Hace años Que no le veo Por tanto Muy probablemente Ese hombre Pues haya muerto Claro Sí, sí Bueno Octavio Lares Octavio Lares Ojalá Escriba Un anecdotario De la naraza Y también Las anécdotas Que se han debido De quedar En el batán También Sí, sí Claro No Lo que Tengo también pensado Pero lo que pasa Es que luego Nunca lo hago Es escribir La vida De mi amigo Juan Antonio Gómez Gómez Que fue Pues Uno de los principales Activos de la narada Durante Pues eso Desde que tenía 10 años Hasta que se murió Con 65 Durante más de 50 años Estuvo en la narada Fue un hombre Que generó Unas anécdotas Increíbles Era un personaje Totalmente Juncaliano Gran partidario De Curro Romero Para mayor abundamiento Y desde luego Todas las que Todas las movidas Que formó Y todas las que hizo Desde luego Merecen estar En un libro De anécdotas Y desde luego No descarto Escribirlo En algún En algún En algún Año de estos Pues mira Sería Además Un libro Muy novelesco Sí, sí Totalmente Tú fíjate A su padre Al padre de Juan Al señor Tomás Que también le conocí Le criaron Con carne De caballo De picar O sea Con eso Ya te he contado Todo ¿Eh? Pues La verdad Que en tiempo No te has contado En otra ocasión Cómo conseguían Esa carne Eso es Conseguida De aquella manera Eso es Exacto Eso es Sí, sí Sí, sí Bueno Pues Cambiando De decir Si un poco Poniéndonos Un poco Más serio La pregunta De los barderos Que tenían Aquí guardada Dice Domingo ¿Crees que La toromaquia Tiene que ser Aceptada Por la gran Industria Mascotista Y de Alimentación Y equipación Animal Para que De una vez Se impliquen En el mantenimiento Del toro bravo Y por ende En nuestra fiesta Muchas multinacionales De los piensos Que consume El ganado bravo Alimenta A las mascotas Sí, evidentemente Claro Evidentemente Habrá Habrá que hablar Con ellos Mire usted Es decir Ustedes no pueden estar Haciendo todo el día Digamos Apoyando A lobis antitaurinos Y a la vez Vendiéndonos El pienso A nosotros No, no Claro Ahí evidentemente Hay que forzar Pues a una tregua A la industria A la industria De los animales De compañía Evidentemente Existe esa contradicción La siguiente pregunta De Jorge Ros Rullo Buenas tardes ¿Qué opinas De la Plaza de Toros De la Misericordia A Zaragoza Y ventajas Y desventajas De ser De las últimas Ferias De la temporada Muchas gracias Pues la Plaza de la Misericordia De Zaragoza Tiene una relación Muy antigua Conmigo O yo con ella Porque cuando yo era pequeño Se retransmitía prácticamente Toda la Feria del Pilar Y yo la veía en mi casa La corrida Llegado del cole En aquellos años Había un convenio Entre los distintos empresarios Y solo se podían Retransmitir corridas El día que solo había Una corrida de toros En España En cuanto había Dos corridas de toros Ya no se podía televisar Para no perjudicar Al empresario Que no televisaba Entonces claro Las corridas televisadas Pues se circunscribían A los principios de temporada Y a los últimos de temporada Porque claro En pleno verano No había corridas televisadas Porque todos los días Coincidían un montón de festejos Y por lo tanto Cuando llegaba Zaragoza Que ya solo quedaba Zaragoza Pues se retransmitían Prácticamente todas Menos el día del Pilar Y yo las veía Claro Mientras merendaba Mientras estuvo descubierta La feria del Pilar Era una feria Con toros muy serios Que normalmente No toreaban las figuras Las figuras Digamos A lo mejor Había un cartel Un poco más redondo El día del Pilar Pero El resto de la feria La toreaban Pues Ruiz Miguel Los Campuzano Y toreros aragoneses Corridas muy duras Con carteles de segunda fila Y el público Muy duro Y muy exigente Me acuerdo también de eso Un público Un público Muy serio Bueno Pues ambiente Ambiente duro Quizá Bueno Antes de la guerra Los toreros Llamaban a Zaragoza Zaraguasa De la mala leche Que se gastaban Quizá no en ese nivel Pero era una plaza Dura y temida Con un toro temido Y con un ambiente Áspero Muchos días Con muy mal tiempo Con mucho viento Con la gente enfadada Esa era la Esa es la plaza de Zaragoza Que yo recuerdo De mi infancia En cambio Cuando la techaron La plaza cambió Completamente Ahora es una plaza Como todas las demás Y por lo tanto Aquel temor Que tenían las figuras Y aquella prisa Que tenían por irse a América Y no pasar por Zaragoza Se ha terminado ¿Eh? ¿Qué ¿Qué Cómo es ahora La plaza de Zaragoza? Pues una plaza más Antes tenían Mucha más personalidad Y Que esté al final De la temporada Antes era Era fatídico Es decir Los toreros principales No iban por eso Ahora no suelen Poner pruebas No suelen poner problemas Si el dinero es bueno Y la corrida les gusta Y luego una cosa Que me gustaba mucho De Zaragoza Y que lamento mucho Que haya dejado De existir Era la banda De la diputación La banda de la diputación De Zaragoza Tenía un repertorio Espectacular Tocaba pasodobles Que solo se oían En Zaragoza Algunos de ellos Muy bonitos Y muy desconocidos Y es una pena Que la banda De la diputación De Zaragoza Pues haya dejado De existir Y ahora va Una banda De cualquier pueblo Tocando los mismos Pasodobles Que se tocan En todas partes Pero era una seña De la plaza Que me gustaba Y luego una cosa Que me emociona mucho Es la Jota Del sexto toro Es un momento De una emoción Arañante Me encanta Y siempre 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 Todos los años Veo un par de corridas De la feria de Zaragoza Muchos años He visto la feria entera Pero al menos Siempre veo un par de corridas Es una plaza De primera Y lo que Me gustaría Es que Esa pretemporada Por cierto He estado muchas veces Si no he coincidido Con Sevilla En la corrida De concurso De ganadería Lo que me gustaría Es que a ver Si de una vez Se puede Inventar la fórmula Para que La temporada De primavera De Zaragoza Pues tenga Una cierta viabilidad Y pueda ser Mínimamente rentable Pues esperemos Que así sea Ahora vamos Con dos preguntas Relacionadas Con ganaderías Y con encastes La primera De ellas Es de Sergio Jiménez Rodríguez Se pregunta ¿Qué pasó Con la ganadería De la viuda De Ortega? Han publicado Fotos de la finca Y plaza de tientas En la tribuna De Toledo ¿Has podido Visitar la finca? La ganadería De la viuda De Ortega La tuvo luego Un señor Que se llamaba Severo García De Castillo De Bayuela Provincia de Toledo Al lado de Talavera Y luego Las fincas Pues Una se llama Prado del Arca Que creo que Bueno que tiene José Licto El José Licto actual Y otra Se llamaba Cabezas Que De la que es dueño Un amigo mío Pepe González O sea La ganadería En manos de Severo García Ha existido Por lo menos Hasta hace 10 años No sé si Si continúa Y era una ganadería Pues que lidiaba Herales Herales muy gordos Muy muy serios Y de juego duro Pues por toda la comarca Si si Ha existido Hasta hace poco tiempo Muy bien pues Bueno La tenía para después Pero aprovechando Que has hablado De José Licto El actual Por así decirlo Tanto Manuel Martín Cuéntanos un poco De los toreros más puros De Madrid Como fue José Licto Por lo menos para mí Y Eva Salamea De buenas tardes ¿Qué opinión tienes De José Miguel Arroyo José Licto? Pues Quizá no ha sido El mejor Ni de los mejores Pero José Licto Ha sido de los toreros Que más me ha gustado Pero no me ha gustado Por la pureza Puros han sido otros No él Y tampoco me ha gustado Por la Digamos Por la interpretación De las suertes fundamentales Que en eso He preferido a otros Lo que verdaderamente Me ha gustado De José Licto Es la torería ¿Dónde está José Licto? Está un torero Y todo 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 lo hace Con elegancia Me ha dejado satisfecho Incluso cuando decepcionaba Incluso cuando decepcionaba Al público Y decían de él Que no ha hecho nada Todo lo que había hecho Dentro de la apatía De la desgana De la bulia Lo había hecho con torería José Licto tiene eso ¿Qué es torería? ¿Qué es la torería? Pues No me atrevo a definirlo Pero inmediatamente Se identifica Porque muy pocos toreros La tienen Sería como decir ¿Qué es lo femenino? ¿Qué es la feminidad? Pues tampoco lo sé decir Pero tengo muy claro ¿Qué mujer tiene feminidad? ¿Y cuál no? Percibo inmediatamente ¿Qué mujer es femenina? ¿Y qué mujer no lo es? Bueno, pues José Licto tenía torería José Licto es un torero Y todo lo hacía en torero Y cuando estaba en el ruedo Su sola persona Llenaba entero el ruedo Y lo llenaba De distinción Porque Todo lo que ha hecho Lo ha hecho con una gran elegancia natural Vuelvo a repetir Quizá los ha habido más perfectos Pero No con la torería de José Licto José Licto Era particularmente bueno En todo lo que el toreo Tiene de accesorio Su Verónica quizá era demasiado esquemática Sin ser mala Porque era una Verónica sentada Por supuesto Pero cuando Mataba a seis toros Y dejaba volar la inspiración En los quites Aquello era Maravilloso Porque lo hacía todo Con una enorme elegancia Y todo aquello Que requiere movimiento Es muy difícil ser elegante Me lamento mucho De que dejara de banderillear Porque era un banderillero Muy clásico Que hacía la suerte Con mucha naturalidad Y con mucha pureza Y con la muleta Fijaros lo que os voy a decir Me gustaba más Cuando estaba desconfiado Con el toro Que cuando se confiaba Porque cuando se confiaba Pues a veces se encajaba mucho Y hacía un toreo De demasiados riñones Pero cuando no se confiaba Y no se encajaba tanto Hacía un toreo clásico Buenísimo Para mí Su cumbre Es una faena Que pinchó A un toro De buen día En Santander Que vi en la plaza Ese día Pero desde que se abrió de capa Estuvo absolutamente sembrado Todo lo que hizo Le salió perfecto Con una rotundidad Y una naturalidad Admirables Y por supuesto Sus inicios de faena Han sido portentosos Ha sido maravilloso Porque en el toreo accesorio No ha tenido rival Entre su generación ¿Cómo se salía De la cara del toro? Con qué elegancia Con qué naturalidad Han dado muy bien En la plaza Porque muchas veces Cuando los toreros No están exactamente En la cara del toro Andan como patos Mientras que José Lito Cuando se iba De la cara del toro Y volvía a entrar Llenaba aquello de tolería Y luego como matador Ha sido implacable Tenía un volapié Extraordinario Entraba en tromba Y agarraba La estocada En todo lo alto Se perfilaba un poco lejos Era muy impulsivo En el ataque Y conseguía una estocada Impresionante Por lo tanto Ha sido un torero Que me ha encantado Y ha sido un torero Al que he seguido mucho Muchísimo Y como digo Pues quizá Los ha habido más puros Quizá en las suertes Fundamentales He preferido a otros Por ejemplo Antoñete Pero Nadie Ha tenido Tanta torería Como José Lito Y nadie Ha llenado el ruedo Y nadie Ha sido capaz De matar Seis toros Como José Lito Ha sido un fenómeno Pues la verdad Que si Yo le he echado Una personalidad En todo lo que hacía Si Y yo creo Para mí José Lito Es un poco El enlace Entre los Toreros antiguos Y los Toreros modernos De ahora O como el último Eslabón Que queda ahí Y quería Hay otra cosa Y otra cosa Y otra cosa Que me gustaría resaltar La dignidad En unos tiempos Donde los toreros Se han dejado sobar Mucho por los empresarios José Lito No se dejaba sobar Y Equivocado O Correcto Pero siempre intentaba Mantener la dignidad Y que nadie Pisoteara sus derechos Creo que también Habría que resaltarlo En este momento Y lo que quería Aprovechar Para preguntarte O comentarte Era que Bueno Hablando de José Lito ¿Sería conocer O su primer gran triunfo Fue en un festival En Madrid? En el del Nevado del Ruiz Con un novillo De Carlos Núñez Que habían llevado Para el cordobés Si, si Eso es Me acuerdo perfectamente El 5 de abril del 86 Que deslumbró A todo el mundo Si Sí, pues quería preguntarte O comentarte La decadencia Que han tenido Los festivales De Madrid Que ya apenas se ven Pues sí Es una pena Yo creo que Igual que hay que ser Muy rígido En una corrida de toros En una noviada Con picadores Y el toro Que se lidia En una corrida de toros O el novillo De una noviada Con picadores Debe ser una red Absolutamente ofensiva Y absolutamente íntegra De la misma manera Yo creo que los festivales Tienen que ser Se tiene que ser Absolutamente laxo Por supuesto Un festival de verdad Un festival Donde hay Una Función benéfica Lo que no puede ser Son los festivales En que cobra todo el mundo Esos festivales Hay que perseguirlos Porque los festivales En que cobra todo el mundo Al final Lo que hacen es Sustituir A una noviada En un pueblo Y hacen que toreen Toreros mediocres Que en realidad No interesan a nadie Entonces El festival Tiene que ser Auténticamente benéfico Y luego Tiene que ser Auténticamente tolerante Es decir Que se lleven las reses Que quieran los toreros ¿Para qué? Para que los toreros retirados Puedan torear Y puedan dar lecciones A los nuevos aficionados Y a los nuevos toreros Porque ¿Qué es lo que pasa? Pues que Desde que En los festivales Se llevan reses Que si están muy afeitadas Pero son muy grandes Son utreros Si son cuatreños Pues muchos toreros retirados No están dispuestos A hacer ese sacrificio Por lo tanto Yo me acuerdo De los festivales De mi infancia Yo gracias a los festivales He visto torear A Julio Aparicio A Litri A Pedrés A Diego Puerta Si no hubiera sido Por esos festivales Yo nunca los hubiera visto A esos toreros ¿Pero qué? ¿Qué llevaban? Pues llevaban un animal Pues digamos Acorde a su edad Y a sus circunstancias Entonces yo creo que Los festivales Tienen que tener Esas dos Esas dos características Que se han perdido Festivales auténticamente Benéficos Para que no sean Un refugio De toreros Medíocres Que no pueden torear Corridas de toros Y luego Festivales Donde Se dé libertad Al actuante De llevar La res Que él considera Conveniente Y oportuna Porque esos festivales De toreros retirados Pues desde luego Eran muy interesantes Y desde luego Con ellos Aprendimos mucho Los nuevos aficionados Mientras que Ver a un torero En activo Torear un festival No tiene ningún interés Si le estás viendo En las corridas De toros Entonces yo creo Que los festivales Tienen que estar Encaminados En esa dirección Ah Por último Junto a los toreros Retirados Siempre tiene que haber Un novillero Era una exigencia Del reglamento Del año 62 Que ya no se cumple Y por lo tanto Hay que pedir por reglamento Que en todos los festivales Hay un novillero Siempre Debe ser una obligación Inexcusable Para dar oportunidad Mirad a quien empieza también Pues ojalá Se vuelvan a dar festivales Como se hacía antes Algo de lo que ya hemos hablado Que ahora está muy desmoda Lo del tentadero público Que creo que Bueno El tentadero público El tentadero público Hay que Hay que estirparlo Un tentadero es una faena campera Por lo tanto Por definición Tiene que estar en una ganadería Lo que no puede ser Es un tentadero público Que lo que intenta Es reemplazar Y sustituir A un festival Eso es lo que no puede ser La sustitución Del festival taurino Por un tentadero Tentadero donde además No se mata Con lo que se llena De argumentos A los enemigos De la fiesta Lo que hay que hacer también Es que Montar un festival Sea muy sencillo Como montar una novillada Y que tenga pocos gastos Para así Que se puedan dar muchos Pero desde luego Yo creo que Los tentaderos benéficos Y en general Los espectáculos Donde la res no muere Hay que Hay que sacarlos Del reglamento Y hay que hacerlos imposibles Porque es una puerta abierta Que desde luego Puede tener Muy malas consecuencias Los espectáculos En plaza Son los tradicionales Corrida de toros Novillada con picadores Novillada sin picadores Corrida de rejones Festival Nada más Y el resto No se debe autorizar Pero eso sí Para los festejos Para los festejos Digamos Incluidos en el reglamento Hay que dar las máximas Facilidades Para que se puedan celebrar Pues sí Además Que al final Nos llena el invierno De toros Claro Yo recuerdo Fue en un festival En la ciudad de Guadarrama No me acuerdo El pueblo Ahora que antes De dar el festival Estaban repartiendo Caldo caliente Para entrar en calor Antes de Meternos en la plaza Sí, sí Y bueno Vamos ya con las últimas Preguntas Hombre Hoy habrá que extender Un poco esto Ya que hemos empezado Tarde, ¿no? Sí, sí Bueno, todavía Por eso Todavía tenemos Varias preguntas Vale Como decía Hablando de Faenas Camperas Oliver Alonso Piñera Dicen ¿Cómo logran Las ganaderías Que no quieren perder El encante Y son únicas En lo suyo Evitar la consaminidad? Pues cambiando Mucho de sementales Es decir Si tú tienes un semental Mucho tiempo Te lo va a consaminizar Entonces lo que suelen hacer Pues es tener a los sementales Muy poco Estar cambiando Y además luego Cuando hacen los empadres Lo que buscan es Poner a un semental Las vacas Que tienen menos parentesco Familiar con él Las que están más lejos Así lo hacen Pero de todas maneras Es una cosa difícil Porque claro Cuando una ganadería Lleva cerrada Pues por ejemplo 80 años Pues al final Todos más o menos Se tocan Y todos más o menos Son familiares Y muchas veces Es la única forma De resolver las situaciones Con un refrescamiento De sangre De una ganadería De fuera Pero de un encaste similar La consanguinidad Es una cosa horrible Porque la consanguinidad Lleva muchísimas Enfermedades con ella Digamos que Muchos ganaderos La han utilizado Para unificar la ganadería Y para fijar los genes Cuando un semental Te lo da muy bueno Pues claro Las características De ese semental Si lo utilizas mucho Se impregnan en la ganadería Lo malo Es que luego Pues esto tiene Un montón de consecuencias Indeseables Pues como Mala salud Propensión a Coger enfermedades Defectos genéticos Etcétera Por lo tanto La consanguinidad Hay que vigilarla Porque es una cosa Muy peligrosa En la ganadería Pues vamos con la siguiente Pregunta De Alberto Martín Según el domingo Ya se lo dice El pasado San Isidro Enseñe los lugares Donde ver corridas Antigua Sería muy útil Para difusión y comprensión De la taroma Más allá de YouTube Pues es muy difícil Yo creo Que hay Está la colección De Achúcarro Está la colección De Gann Que se puede acceder A ella Y luego Muy interesantes También Todos los vídeos De la Universidad Nacional Autónoma De México Que por supuesto Son buenísimos Y para mí Han supuesto Un auténtico descubrimiento Y gracias a ellos He descubierto Toreros que no conocía Hay que tener en cuenta Que tuvimos La fiesta de los toros Tuvo muy mala suerte Todo lo que había sucedido En Madrid y Barcelona En los años 10, 20 y 30 Estaba rodado Pero Tanto Madrid y Barcelona Cayeron en zona roja Y los rojos Lo destruyeron Es una auténtica pena También le recomiendo Que se meta en el nodo Eso sí Ármese de paciencia Porque Claro Para ver un minuto de toros Vas a tener que ver Un montón de cosas Que no te interesan Desde Una feria A Bícola En Medina del Campo Hasta Unas Unos torneos deportivos De las escuelas Pías En Barcelona Es decir Hay un montón de información Que no le iba a interesar nada Pero teniendo paciencia Pues en 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 el nodo Que Que está En Está en internet Vamos Metiéndote En la hemeroteca Pues de vez en cuando Descubres toreros Increíbles Por ejemplo Marcos de Celis Vale La siguiente es De Rafael Milla Aquí Buenas tardes Domingo ¿Qué opinas Sobre los Cinco Califas Cordobeses Y lo que ha aportado La pieza De los toros Y en segundo lugar Vena también Su parecer Sobre la escuela Cordobesa Muchas gracias Bueno Bueno Es que esto daría lugar A una conferencia Esta es una pregunta Muy Muy extensa Lagartijo Es el torero Más importante Del siglo XIX Su trayectoria Ahora mismo Todavía no ha sido Igualada por nadie Era un torero Muy completo Que dominaba Los Todas las suertes Y además Conocía al toro Sostiene una competencia Muy leal Con Frascuelo De más de 20 años Y desde luego Lagartijo Es un torero Colosal Guerrita También es un torero Colosal No tiene la clase De lagartijo Pero todavía es más Poderoso que él Machaquito Machaquito No está al nivel Ni de lagartijo Ni de guerrita Machaquito Estuvo con gran dignidad En los años durísimos De principios Del siglo XX Cuando una vez Que se retiró Guerrita Los ganaderos Pues Se vengaron Del poder de guerrita Mandando a las plazas Pues lo más serio Lo más cuajó Y lo más cornalón Que tenían Y quienes aguantaron Aquella presión Fueron Machaquito Y Bombita Por cierto Con una crítica muy dura Por lo tanto Machaquito Tuvo la dignidad De estar arriba En esos años tan duros Los del principio del siglo Los de la resaca Después de la retirada De guerrita Pero Machaquito No tiene el nivel Ni de lagartijo Ni de guerrita Ni mucho menos Eso sí Era muy buen estoqueador Con respecto a Manolete Manolete es un punto y aparte Manolete es el primer torero moderno Manolete es el primer torero Del que Que de verdad Se queda quieto Y torea Con la quietud Y Y con la ligazón De De actual Quizá Joselito Belmonte Chicuelo Profetizan a Manolete Pero Manolete es el primer torero moderno Por lo tanto Es un punto y aparte Y el cordobés Es la La superación De Manolete En las formas No tienen nada que ver Porque Manolete es elegante Y el cordobés Es tafio Pero en realidad El cordobés Lleva al último extremo Las teorías de Manolete Es decir Máxima quietud Máxima ligazón Y pasarse el toro Lo más cerca posible Y el cordobés Lo hace En series a lo mejor De diez naturales Y el de pecho Por lo tanto El cordobés Es otro torero Muy importante Córdoba es así Córdoba cuando echa un torero Al mundo Desde luego Es un torero decisivo Y un torero histórico Y además Es muy sorprendente Que haya tan buen ambiente Profesional en Córdoba Cuando es un sitio Donde la gente Nunca iba a los toros Parece increíble ¿Verdad? Pero es cierto Con respecto a la escuela cordobesa Yo no creo En la escuela cordobesa ¿Qué tienen que ver Lagartijo y el cordobés? Tienen que ver muy poco Es decir Córdoba ha dado Toreros únicos Únicos El cordobés es único En lo suyo No existe una escuela cordobesa Como tampoco existe Una escuela sevillana O una escuela rondeña No hay escuelas Hay modos de hacer el toreo Y hay toreros poderosos En todos los confines Del planeta de los toros Hay toreros artistas En todos los confines Del planeta de los toros Hay toreros valientes En todos los confines Del planeta de los toros Hay formas de ser Delante del toro Más que escuelas Y vuelvo a repetir Desde luego Por lo menos cuatro Lagartijo Guerrita Manolete Sobre todo Manolete Y el cordobés Son toreros decisivos Son toreros tan grandes Son toreros tan enormes Que en realidad están Muy por encima De las escuelas Y de todo Y son decisivos Pero no solo son decisivos En los toreros cordobeses Son decisivos En todos los toreros Desde el punto de vista técnico Es así Están por encima de eso Les viene pequeño Pues pasamos a la siguiente pregunta Cel Sosa Estimado Domingo Un saludo desde México Ciudad Capitán Nunca me he tirado Ninguno de tus vídeos Bueno La pregunta ¿Por dónde conseguirlo? Los libros ¿Por dónde conseguir tus libros? Que ya lo hemos comentado Que en la librería Rodríguez Y la otra pregunta Es ¿El teoreo de Anrique Ponce Es la versión refinada Del teoreo mexicano Manolo Martínez? No No, no, no Yo creo que Enrique Ponce Es una síntesis Entre Espartaco Y Manzanares Tiene la técnica De Espartaco Que es una técnica Basada fundamentalmente En no molestar al toro Espartaco En los años 80 Se da cuenta De que Aplicando un toreo Poderoso De mano baja Los toros No duran Que era lo que le pasaba A Ojeda Que se quedaba sin toro Entonces Espartaco Lo que hace fundamentalmente Es un toreo De acompañamiento Del toro Para que pase sin esfuerzo Un toro fofo y gordo Como era el de los años 80 Que tenía poco folle Y eso Ponce Que en ese momento Se está formando Como torero Lo apunta Y luego Como inspiración Es decir Como estética Tiene a Manzanares Pare Delante Yo creo que Que Ponce Es un injerto Entre Entre Espartaco Y Manzanares Hay que tener en cuenta Que Ponce Va a México Ya siendo matador A confirmar la alternativa Y por lo tanto No vio nada De Manolo Martín Lo habrá visto después Pero no en ese momento Manolo Martín Fue un gran torero Pero Desde luego No es quien inspira A No es quien inspira A Ponce Que son Espartaco Y Manzanares Y por cierto Quienes inspiran A Manolo Martín Del que Se han escrito Muchas cosas Muchas muy inexactas Manolo Martín No es representante De ninguna escuela Mexicana del toreo Porque Quienes inspiran A Manolo Martín Son Paco Camino Y en menor medida Antonio Ordoñez Pero sobre todo Camino El torero Referencia de Manolo Martín Es Camino Cosa que desde luego Es totalmente natural Porque Camino Camino ha sido Un fuera de serie Totalmente Ese modo de hacer De los mexicanos De por ejemplo Un Silverio Pérez O de un Procuna O de un Pana No tienen nada que ver Con lo que hacía Martínez Martínez en realidad A pesar de que se llevaba Muy mal con los españoles Martínez por concepto Era un torero muy español Pues La siguiente pregunta Bueno Sencilla Luis Miguel Plas Que se vía ¿Hay algún libro De estadísticas Donde poder saber Todas las corridas Todas las por Jesús En el año Que hizo récord De corridas? Sí señor Hay un libro Que escribió Filiberto Mira Editado por Edgar Torre Y está Toda la estadística Sí Sí, sí Edgar Torre además Editaba a lo grande Sus ediciones eran Muy largas Por lo tanto No creo que tengan Ninguna dificultad En encontrarlo Y además Me acuerdo Perfectamente De la portada Está Jesús Un vestido de amarillo Un traje amarillo Y plata Que se puso En aquel tiempo Con un tigre debajo Porque por lo visto Había adoptado Un cachorro de tigre Esa es la Esa es la La portada del libro Y hay una estadística De todas maneras Hay muchas estadísticas De esa época También En el extra De aplausos O en el extra De seis toros Se puede Se puede encontrar También Bueno Pues pasando A la siguiente pregunta Genaro Suárez ¿Qué piensas De que ya no hay rivalidad? Todos los toreros Son amigos Y ya no hay duelos De quites Bueno Los duelos De quites Han desaparecido Como consecuencia De la suerte De varas Hay un caballo Muy grande Muy inamovible Donde el toro Se choca Y con un pullazo Está despachado Los quites Nacieron de una necesidad Que era quitar al toro De un caballo Pues al que Al que acababa de tirar Y entonces Estaba también En riesgo el picador Entonces Ya que se quitaba el toro Pues el torero Aprovechaba El matador de turno Aprovechaba para lucirse Los quites Desaparecieron En el momento En que Las corridas Fueron O las lidias Fueron De un único pullazo Y la forma De volver al tercio De quites Es equilibrando La suerte De varas Y que por tanto No se pueda Cambiar el tercio Por un pullazo Porque el toro Está muy entero Y eso pasa Fundamentalmente Por 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 Modificar El peto Y el caballo Aunque eso cuenta Se da a los picadores A ver que les parece Que yo lo creo Una necesidad Ineludible Pero desde luego En el negocio Y en el mundillo Hay muchas trabas Para Para que eso Se lleve afecto Muchos intereses Para impedir Que esa reforma Tan necesaria Se lleve afecto Y luego Con respecto A por qué no hay competencia Pues un poco Hay que decir Que la fiesta De los toros No está aislada La fiesta De los toros Es un reflejo Del mundo En el que Nos movemos Entonces En un mundo Donde lo único Que se valora Es la comodidad Donde lo único Que se valora Es el no implicarse Pues claro Los toreros Forman parte De esa sociedad Y tienen esa misma Esa misma Mentalidad En una sociedad Donde los valores Han desaparecido Completamente Y lo único Y lo único Que quiere la gente Pues es comodidad Personal Y pasárselo muy bien Sin ningún esfuerzo Pues claro Es lógico Que el esfuerzo Que la rivalidad Que el afán De superación No tengan buena prensa Entre los toreros Porque tampoco Lo tienen en la sociedad ¿Cómo se ¿Cómo se Cambiaría esto? Pues con un cambio De valores En la sociedad Cosa que desde luego Probablemente Estemos en Estemos en los principios De ese cambio De valores Porque esta sociedad Edonista Y absolutamente Estúpida Y de mentalidad Adolescente Que hemos tenido En los finales Del siglo XX Yo creo Que está A punto de desaparecer Porque es que ya No da un paso más Y probablemente Pues impongan Otros valores En los próximos años Más relacionados Con el sacrificio Con la negación Con la superación Personal Con el compromiso Personal Estoy convencido Muy bien Me habla del mausoleo De Benyure a Gallito Efectivamente Una grandiosa escultura ¿Cómo se me ha olvidado? Evidentemente Una gran escultura taurina Por supuesto Por supuesto Claro que sí Pero probablemente Me haya olvidado Porque digamos Que no está el torero En actitud torera Es un Pues eso Es un féretro Con un cadáver Pero sí Es una Es una Escultura extraordinaria Totalmente conmovedora Vamos con Con la última pregunta Bueno Hemos hablado De la coleta Del traje de luces Y ya para rematar El programa de hoy Gabriel Apumaita Barbosa Domingo ¿Desde cuándo Se deja el capote De Lidia Y se utiliza El capote De paseo En el paseillo? Desde tiempos De Paquiro Paquiro Es el que aporta El traje de luces Bueno Luego el traje de luces Ha sufrido una evolución Pero el primero Que se lo pone es él Y también el que sale A hacer el paseillo Con un capote Bordado Distinto Al que luego se usa Al que luego se usa En la Lidia Por cierto Ese capote bordado Estaba bordado Por las manos De las mejores De las mujeres Más principales De la España Del momento Porque por Paquiro Estaban locas Todas las duquesas Todas las condesas Y hasta la propia reina Isabel II Que quiso darle Un título nobiliario Pero se negó El Consejo de Ministros A hacerlo De ahí viene La costumbre Bueno pues yo creo Que nos ha salido Un programa Muy variado Hoy Ya hemos estado Una hora y media Así que Nada Como siempre Dar las gracias De mi parte A todos los que Habéis dejado preguntas Intento ir Rescatando Todas las que puedo Y bueno A veces algunas Ha quedado en el tintero Pediendo disculpas O a veces Tantas preguntas Que ya hemos contestado En otras ediciones Recordar que esta es la sexta Y todas las demás Están disponibles Tanto en Youtube Como aquí Y en Facebook Y ya por mi parte Nada más Domingo Hombre yo creo que Estos programas Extraordinarios En estos tiempos De reclusión Pues yo espero Que acaben pronto Yo espero que acaben pronto Y que ya nos podamos mover Y podamos hacer otras cosas Fuera de aquí Para dar a esto variedad Pero bueno Yo creo que ha sido Una buena medida Para no dejar vacío Al toro por los cuernos Mientras ha durado El estado de alarma La verdad que si Y también pues Reconectar con Con la afición Y con la gente Que nos sigue Y también un poco Agradecerles Que ya Vamos a hacer casi Tres años En En activo Con el programa Y bueno Así también Pues Le volvemos un poquito A ellos Pues muy bien Voy a hacer otro Un programa No de consultas Sino yo creo que La próxima semana Voy a hacer un programa Monográfico Sobre el toro Que mató a Joselito No el toro Que mató a Joselito Sino el toro Que mató a Joselito Es decir Voy a hablar De las ganaderías Que le gustaban Y de su influencia En el toro Del futuro Porque Joselito Entre otras cosas Es el padre del toro Tua Estupendo Pues ya Nos dejamos Apuntados Para la próxima Visión Y empezamos a investigar Un poquito Sobre ellos No nada Muchas gracias Domingo Gracias a vosotros Pues nada Muchas gracias Por habernos seguido Una semana más En el toro Por los cuernos Y nada Gracias nuevamente Y sigan viendo Al toro Por los cuernos Pues ya Cortamos